¡Qué bonitas mis narajonas! ¡Pasen a sus lugares, muñequitas! ¡A sus lugares! ¡Sí! Miriam, mis niñas, son dragonas. ¡Sí! El día de hoy tenemos caballeros y dragones, que en este caso es dragonas. Dragonas, no como yo, no, dragonas, no, dragonas, dragonas. ¿Pero por qué tenemos cinco? Porque hay cinco elementos en la astrología china. Pero la verdad, yo no tengo ni idea. El que sabe es Edward Ohm. Muy bien. Inútiles. Inútiles. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¡Panzones inútiles! ¡Para acá! ¡Panzones inútiles! No, no es justo eso. ¡Panzones inútiles! ¡Panzones inútiles! ¡Panzones inútiles! Muy bien. Aquí tenemos una camita preciosa. Vamos a colocar a metal, por favor. Venga aquí. Una vueltecita por acá. Aquí. Se sienta, toma asiento aquí. Muy bien. Agua. Ahorita les voy a explicar cómo va todo este asunto. Agua va para acá. Aquí viendo los caballeros. ¿Sí? Venga, ahora planta. Ahora viene fuego. Y finalmente una tierra verde. ¿Ok? Ahora les explico cómo es la situación en la astrología china. Son cinco elementos y doce signos. Tienen un ciclo de 60 años. ¿Verdad? Entonces, cuando uno cumple 60 años, la carta astral vuelve a estar exactamente a donde estaba el momento de nacimiento. Entonces, los chinos son muy inteligentes y se figuraron una forma de ver la creación donde vamos a empezar con el metal. El metal vamos a hacer de cuenta que es como hielo y como una mina que da oro y plata. Ahí tenemos al metal. Y esta a su vez, una vez que se derrite, ¿verdad? Ustedes van a ir viendo cómo funciona todo este asunto. Se derrite, se va convirtiendo en agua. ¿Verdad? Agua es la azul. Agua es la azul. Muy bien. El metal es directo y cortante. El agua es calma. De ahí se va convirtiendo en planta o madera que es creativo. Como las plantitas que están por todo el mundo. Estas a su vez se convierten en leña. La leña cuando arde se convierte en cenizas. Y esta a su vez se convierte en fuego y finalmente en cenizas que se vuelve a convertir en tierra. La tierra se convierte en una mina. No estoy hablando... Bueno, una mina en lo argentino también, pero estamos hablando de la mina en cuanto a donde viene el oro y la plata. Entonces, aquí tienen los cinco elementos. Este es todo de la astrología china en dos minutos o menos. Pero lo importante es que cuando uno tiene estos elementos en la cama, hay mucha pasión como el fuego. Hay mucha calma como el agua. Hay mucha creatividad como la madera. Y así va sucesivamente. Más adelante les voy a dar unos... Yo quisiera meterme aquí en medio para acordarme de todo. A ver... ¿Qué? ¡Edward, Edward! ¡Para abajo, para abajo! ¡Este no es para ti! ¡No! ¡No, no, no! A ver, ayúdeme. ¡No! 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 En efecto, ¡no! ¡No, no! Mis niñas, regresen a sus lugares. Panzones inútiles. Llévense en la cama, por favor. ¡Panzones! 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 ¡Y este tres días después! Ok, no crean que me había olvidado de que tenemos que eliminar a una. No, pero lo que pasa era que teníamos por lo menos, antes de que se vayan a saber por qué cinco, cuáles son los cinco elementos. Entonces, ahora regresemos con el pequeño inútil del Virgo. Digo, Virgo, tú, caballero. Venga para acá. ¡Venga! 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 Recordemos que la situación triste está entre Capricornio y Sagitario. Las dos tienen tres votos en su contra. Yo te dije, ¿qué es lo que necesitas en tu vida? ¿La tierra o el metal? Porque lo que no necesites es lo que exactamente se va a ir. Así que quiero saber por qué una de ellas te gustó menos. Porque en verdad no soy un tipo de metal, pero la tierra, todos la necesitamos. Muy bien, no te entendí. Entonces, ¿cuál quieres que se vaya? Sagitario. Si no necesitas el metal, ¿por qué tú lo tienes puesto? ¡Sí! ¡No va a atravesar la lanza como si nada! ¡Fuerza! 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 Gracias, tesoro. Pásale por allá. Y además, ahorita les tengo malas noticias, porque llegamos al momento de la eliminación. ¡Oh, sí! Y de la eliminación masculina. Pero hay una buena y una mala. La mala es que los vamos a eliminar. La buena es que en vez de tres, por lo menos nada más se van a ir dos. ¿Ok? Así que le voy a pedir a Acuario y Capricornio que se pongan de acuerdo. Leo y Géminis, pónganse de acuerdo. Y entre ustedes decidan cada equipo a uno que quieren eliminar. Y ahora sí, véanlo. Será Aries, Tauro, Cáncer, Virgo, Libra, Escorpión, Piscis. ¡Tiempo! Capricornio, ayúdame tú primero, amor. ¡Fuerza! 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 Nuestro dragón de tierra, antes de que me digas la situación, quiero decirles que llegó el momento de... ¡Chiste! 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 No te preocupes, la ridícula es la Goyot. Tú nada más haces como que es bien chistoso y te ríes. ¿Ok? Ya estuvo. Primer acto. Pasa la familia Díaz volando en un helicóptero. Segundo acto. Pasa la familia Díaz volando en un jet. Tercer acto. Pasa la familia Díaz volando en un avión. ¿Cómo se llamó la obra? ¡Oh! Los días pasan volando. Ok, Capricornio. Ya sé que son malos, pero ustedes hacen como que se ríen. Ok, Capricornio. ¿Por qué no te gustó uno de ellos? Porque... Ya está un poco muy gastadito, ya ha tenido relaciones... Ah, gastadito, ya se ve muy viejo. No, ya ha tenido relación por mucho tiempo, ya como que algo... ¿Cómo? Si lo saco ahorita, va a ser nuevo a una relación. Ay, hijo, ¿y cómo supiste? De nada más de lo que dijeron. Estoy tratando de pensar, el que nos contó sus superaventuras, sus panchoaventuras, al que se cuernearon al cáncer, se cuernearon al piscis. ¿Está entre cáncer y piscis? Sí, uno que les pusieron los cuernos. Me gustan los tornudos. Ok, entonces, entre Acuario y tú, ¿a quién decidieron sacar? A piscis. ¡Caballero de la mesa redonda! ¡Fuerza! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Ok, y del equipo de Leo y Géminis, Leo, vente para acá, mi vida. ¡Fuerza! 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 Ok, Leo, ¿por qué fue que no les gustó uno de ellos? Porque las dragonas somos muy decididas y sabemos qué queremos. Ah, y algo de esto de plano no lo quiere. Se miraba medio despistado. Como que estaba, pero no estaba. Como que vino y nadie se quedó. O se hace un muerto muy fresco. Se fue volando. Ok. Nada más para saber, ¿es de los que tienen cuernos o que no tienen cuernos? Este, pues... Hay un montón de cuernos, nada más quiero saber si tiene cuernos. Tiene cuernos. Ok, entonces, escorpión, ponte de pie. Parecen alas, parece que van a volar con esos cuernos, pero son cuernos. Libra trae también sus cuernos. Ustedes, a ti te han puesto los cuernos. A mí me lo puse, pero me los quité. Ya no sé, ¿cuentan que le pusieron los cuernos? Este no. Ah, ok, tú ya te quedaste. Tauro, ponte de pie. Aries, ponte de pie. Ok. Los cuernos. Este parece como orejas de conejo, pero... Pero son de los que cuentan de cuernos. Ok, nada más para saber. Entonces, ¿entre uno de esos cuatro está? Sí. Entonces, apuestas en la casa. Véalos bien. ¿Aries, Tauro, Libra o Escorpión? ¿Quién cree que se va? A ver si le atina. ¡Al volver! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!